Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la farmacodependencia. O sea, una adicción a los fármacos, bueno, vamos a llamarle mejor un abuso de los fármacos. Cuando la persona está en esa situación, pues hay que analizar qué es lo que puede suceder, qué está sucediendo, qué está pasando. El por qué hace esto, ¿no? Sí, me refiero la mayoría de las veces a personas que utilizan fármacos sin que les hayan prescrito esos fármacos algún facultativo con experiencia en el manejo de esos productos. Sí, o bien hay gente que, pues rebasa el protocolo de servicio de atención que debe recibir un paciente. Y llegan a robar, falsificar o vender recetas. O toman dosis más altas que las recetadas. Es otra manera, ¿no? Que la persona dice, bueno, no siento nada, voy a tomar más de este químico, de este fármaco, para sentir algo. Y bueno, pues, eso ya no está correcto. Porque el médico, pues, da las dosis que considera seguras. Hay que puntualizar esto, ¿no? Dosis seguras. Dosis que considera el facultativo que son apropiadas para la persona. De acuerdo a su padecimiento, de acuerdo, no sé, a su edad, a su corpulencia, a su etapa de vida, lo que sea, ¿no? Ya lo analizó. Y ya dio la dosis. Incluso da los días. Da la hora exacta. Cada cuantas horas. Uno debe de apegarse exactamente si está utilizando esa plataforma de atención a lo que dice el facultativo, a lo que dice el médico. Pero no la persona toma dosis más altas que las recetadas. Se nota en ella un cambio de humor excesivo, una hostilidad. Toma decisiones poco acertadas, incluso esa, ¿no? Que estamos mencionando. Incluso solicitan reposiciones anticipadas. Eso se distingue, ¿no? Para cuando tengamos el cuidado de una persona que está incurriendo en esta situación y hay que apoyarla, ¿no? Pero en resolver, en que no haga eso. Bueno, la persona, vamos a notar en ella, solicita reposiciones anticipadas o pierde constantemente la receta, según la persona, ¿no? Entonces, necesita que se emitan más recetas. O solicita recetas a más de un médico. Si le busca la trampa, le busca la maña. Que la persona, pues, ya tiene este tipo de fármaco dependencia o dicción a los fármacos y ya nada la detiene. La persona, con tal de hacerse de una receta. O bien, pues, compra en lugares impropios, ¿no? Como los tianguis, por ejemplo, o por internet o, bueno, busca la manera de evadir los controles sanitarios, que son muy importantes. Porque, desde luego, están diseñados para el cuidado de la población. Entonces, evadir estos controles sanitarios, pues, trae consecuencias que afectan al paciente terriblemente. Bien, es sabido, ¿no? El uso de sustancias con fines terapéuticos, o sea, lo que consideramos alopatía, es reconocible, claro, los grandes avances y logros. Pero, bueno, se considera una adicción cuando la persona utiliza, de manera abusiva, este tipo de productos. Y sí representa un problema de salud pública. Provoca daños sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, la farmacodependencia, vamos a ver la definición. La farmacodependencia es el estado psíquico y, a veces, físico. O sea, tiene que ver con la psique, con la mente. Bueno, entonces, la farmacodependencia es el estado psíquico y, a veces, físico. Bueno, diría yo, muchas veces. Causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Vamos a analizarlo. Se va a caracterizar por modificaciones en el comportamiento. Ya vimos, a veces, la persona, pues, con tal de conseguir su fármaco, bueno, rebasa los límites. Es un impulso irreprimible. O sea, no lo puede controlar. Quiere tomar su fármaco en forma continua o periódica, con fin de experimentar. Ya vimos efectos psíquicos o físicos. O sea, psíquicos como que sienten a una necesidad, la cual es inexistente, de estar consumiendo algo para sentirse a gusto. No sé, protegido o a saber, ¿no? A veces toma el fármaco para evitar el malestar producido por la deprivación. Palabra importante, ¿no? No quiero sentir este malestar producido por la deprivación. Deprivación es cuando hay supresión de algo, ¿no? Entonces, como un síndrome de abstinencia para la persona alcohólica, siente malestar psíquico o físico porque no está tomando su fármaco, que realmente, pues, sabemos que no le hace falta porque no se lo han prescrito o está abusando de las dosis. Sabemos que un fármaco, pues, es una sustancia que introducida en el organismo, pues, modifica algunas funciones, exacerba algunas otras. Bueno, el facultativo especialista sabe para qué lo está indicando, ¿no? Pero esto nos indica claramente que el consumo del fármaco debe ser totalmente controlado y solamente recomendado por un médico especialista. También se sabe, pues, que todos los medicamentos, pues, vamos a englobar casi todos, todos los medicamentos o casi todos a corto o a largo plazo tienen efectos secundarios, o sea, provocan afectaciones. Y esas afectaciones, pues, ocasionan, pues, daños a nuestra salud o a quien nos consumen. Entonces, la acción de los fármacos, una vez que han ingresado en el torrente sanguíneo, pues, actúan de diferentes maneras, ¿no? Son múltiples. En fin, desde luego que la intención es corregir una función o órgano en lo que se refiere a que no esté, pues, enfermo, ¿no? La curación, ese propósito, pero en este sentido ya se desvió la intención a una meramente de placer, ¿no? Por ejemplo, los que están considerados como adictivos entre los más consumidos, que pueden, ¿eh? Cuando se hace con esta intención, pueden ocasionar dependencia físico-psicológica, pues, están analgésicos, vomitivos, diarreicos, antidepresivos, tranquilizantes, medicamentos para evitar el insomnio, ¿no? Relajantes musculares, más que nada para el control de peso, ¿no? Habrá que tener cuidado y solamente utilizar este tipo de productos de farmacia, pues, con la receta respectiva de un facultativo. Entre los fármacos que causan adicción, o sea, más adicción, están los barbitúricos y las anfetaminas. Vamos a ver los signos para poder identificar, de acuerdo al tipo de abuso de medicamento del cual se está utilizando de manera desmedida. Por ejemplo, cuando se toman medicamentos opioides, cuando se abusa de ellos, bueno, los opioides son los que se usan para tratar el dolor. Bueno, la persona, sus síntomas, estreñimiento, náuseas. El ánimo está exaltado, o sea, hay euforia. Es lo que les atrae, ¿no? La euforia. Pero igual, la frecuencia cardíaca es lenta. La persona anda con somnolencia, con confusión, con poca coordinación. Y claro, aquí viene la inquietud siempre, ¿no? Hay una necesidad de mayores dosis para aliviar el dolor, aunque muchas de las veces tiene que ver con el plano de la psique, de la mente. Ese tipo de atenuación de un dolor inexistente puede ser, ¿no? Por eso es que utiliza dosis cada vez mayores, hasta que se le hace un tipo de costumbre, de dependencia. Hay un empeoramiento, una mayor sensibilidad al dolor con dosis más altas. Bueno, es la alteración que finalmente se presenta, ¿no? El aumento de las dosis. Cuando se toman medicamentos ansiolíticos y sedantes, también estamos hablando cuando se abusa. Pues, ¿qué va a observarse o a sentirse? Somnolencia, ¿no? Confusión. La persona se muestra inestable al caminar. Cuando habla, pues, como que no se le comprende. Se le llama habla incomprensible. Tiene problemas de concentración. Mareos. Problemas con su memoria. Respiración lenta. Eso es cuando se abusa de medicamentos ansiolíticos y sedantes. Ahora, veamos también signos y síntomas de cuando se toman, se abusa de ellos, de los estimulantes. Bueno, el ánimo se muestra alterado. El latido cardíaco es irregular. Se sube la presión, ¿no? Hay presión arterial alta. No hay apetito. La persona no puede dormir. Está agitada, está ansiosa. Está con paranoia. Bueno, está con nosotros Maximino, que nos platica más adelante. Bienvenido. Te escuchamos. Bien, pues, esto les genera mucha preocupación porque forzosamente una persona que abusa generalmente de los fármacos, pues, genera una dependencia. Y es fácil, pues, percatarse que una persona ya está abusando de estas sustancias cuando no las puede dejar, a pesar de que ya no las está necesitando, a pesar a lo mejor de que su organismo, pues, esté mejorando. Es en estos momentos donde nosotros podemos tratar de auxiliar a esta clase de personas y hacerle, pues, notar de forma no ofensiva para que no le generemos ningún conflicto, para que no se tenga un arrebato, sus emociones no se alteren. Entonces, lo podemos hacer, una ligera observación para que corrija este pequeño mal hábito que está generando. Claro, porque a pesar de que, pues, suele pasar mucho tiempo antes de que una persona quiera hacer el cambio real en su vida, le está costando mucho. Entonces, nosotros podemos tratar de apoyarle. Adelante, Rodrigo. Claro que sí, estamos exactamente entendiendo cuál es la situación. Hay una intoxicación, ¿no? ¿Qué utilizamos nosotros? Pues, plantas antídotas, ¿no? Tenemos que romper este círculo vicioso en donde la persona siente ansiedad, desesperación por conseguir su producto, su fármaco. Y, bueno, pues, hay que parar con esta desesperación, con esta ansiedad, con esta manera alocada, ¿no?, de proceder cuando anda buscando continuar, utilizando y aumentando. Bueno, pues, también aumentan las dosis, pues, lo que piensa que necesita, sabemos que no es así, pero ya en su mente, en su pensamiento, pues, existe la idea que sin eso no es feliz, no está tranquilo, no disfruta la vida. O sea, es ya una dependencia, ¿no? Bueno, bueno, utilizamos entonces plantas, le llamamos nosotros antídotas, primero para neutralizar los efectos que está provocando la presencia de residuos del fármaco, que, bueno, llegan a tardar mucho tiempo todavía en su organismo. Tenemos que buscar también una planta, claro, antídota, aunque fíjense que en el volaria desde siempre ha habido una acción terapéutica que es en contra de las adicciones. Y, claro, hay plantas muy específicas para la adicción al cigarrillo, ¿no?, al tabaco. También hay una acción terapéutica utilizada para combatir el alcoholismo. En este caso, pues, hablamos de drogas. Sí, también hay drogas lícitas como esta, aunque la manera de obtenerla no es como tal, no es lícita, ¿no? Pero, bueno, se utiliza la misma acción terapéutica. Sí, es este, antiadicción a las drogas y entonces esta fórmula nos va a funcionar bastante bien porque está sustentada en lo que va a requerir el paciente, ¿no? Claro, pudiera necesitar también algunas pláticas psicológicas, pero por lo pronto hay que desintoxicar bien su cuerpo en lo que se refiere al torrente sanguíneo. Quitarle toda la sustancia que ya, pues, causó afectación en la conducta, en la mente, en el cuerpo de la persona. Y entonces, pues, habrá que hacer una depuración también hepática. Vamos a relajar a la persona y vamos a utilizar plantas nootrópicas. Las plantas nootrópicas estimulan, favorecen la capacidad cognitiva, o sea, la memoria, el conocimiento para que no pierdan esa facultad que, obviamente, las personas con este tipo de problema les cuesta trabajo el razonamiento, la reflexión, el equilibrio. Pero, bueno, aquí agregamos las plantas que se van a necesitar. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del abuso de las drogas, ¿no? Estamos platicando de las recetadas, aunque hay unas que ni siquiera fueron prescritas. Pero aunque estén ya prescritas, pues, hay un abuso, ¿no? Porque los usos que se le están dando no están previstos por el profesional de salud que lo recetó. El abuso de medicamentos recetados. Pues, comprenden desde un analgésico, una pastilla para el dolor que un amigo dijo que le había funcionado y que nos la invita. Digamos, ¿no? Nos la proporciona, nos la regala. Bueno, pues, desde ahí, ya estamos nosotros incurriendo en un abuso. Porque definitivamente no sabemos si esa pastilla sea inocua, o sea, que no cause tanto daño. O sus efectos secundarios no sean contundentes. Estamos recibiéndola, que a veces resulta, pues, de que es el inicio de una dependencia, ¿no? Que puede terminar en inhalar o inyectarse píldoras molidas para buscar estados placenteros, eufóricos. Crónicos, bueno, sabemos, ¿no? Efímeros, que después nos van haciendo caer ahí al pantano de las adicciones. Empieza así, ¿eh? En muchas personas, sobre todo en las personas jóvenes. Puede hacerse crónico, puede hacerse compulsivo. Pero, aunque la persona esté notando las consecuencias negativas, es mayor su ansiedad, ¿sí? Su dependencia. Entonces, el abuso de medicamentos recetados es un problema cada vez mayor. Afecta a todos, incluidos los adolescentes. Los más frecuentes, ya vimos, incluyen analgésicos, sedantes, ansiolíticos, estimulantes también. La identificación precoz del abuso es algo muy prudente, ¿no? Porque podemos intervenir tempranamente utilizando nuestras plantas. Pues, sí, ¿no? Tenemos que utilizar las plantas. Estamos ya en una situación donde la persona se hizo dependiente de un fármaco que no le está haciendo falta para lo que está diseñado y prescrito, sino lo utiliza para sentirse, ¿no? De alguna manera a gusto, eufórico. Pero sabemos que son estados temporales que traen graves consecuencias, pues, con que hay que depurar con plantas, con que hay que limpiar el organismo. La mente, ¿no? También, pues, con eso que llamamos herbolaria, sí, no puede ser con lo mismo. Tiene que ser una plataforma diferente y la herbolaria es especial, ¿no?, para depurar organismos que están contaminados. Y a tener, pues, las demandas que implica que la persona tenga síndrome de abstinencia intenso y fuerte que no le permite alejarse de este tipo de situaciones que llamamos dependencias. En este caso, con los fármacos, farmacodependencia. Hay plantas estupendas, ¿eh?, para depurar el cuerpo, el organismo, la sangre, el hígado, todo, para que todo quede limpio, decimos, ¿no? Y enriquecidos los componentes sanguíneos, pues, la sentinodia es especial para eso. Se llama la planta sentinodia. Depura, ¿sí?, depura bastante bien los órganos y la sangre y, además, aumenta componentes sanguíneos cuando hacen falta. Tiene vitaminas, tiene minerales. Es una planta estimulante que no causa adicción, claro, por supuesto, sino reanima, motiva. La persona se siente más contenta, más alegre de manera natural. Porque no está utilizando algo que altere su sentido, sino simplemente está tonificando, le está inyectando al cuerpo. Es una expresión, ¿no? Vitalidad. Vitalidad a través de tomar una infusión, un cocimiento, ¿no? Necesita utilizar otro tipo de recursos más que hacer su cocimiento, tomarlos, servir sus plantas. Y un suero excelente de limpieza y fortalecimiento con la sanguinaria. Bueno, que nos platique más. Maximino, que está con nosotros, ya lo escuchamos. Que nos ilustre sobre qué otras cualidades tiene esta planta tan estupenda. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, maestro. Gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la sentinodia. Es una planta que, gracias a sus propiedades medicinales, nos va a hacer de extrema utilidad en casos donde suframos inflamaciones continuas en algún órgano de nuestro sistema digestivo. Además de que también podemos emplear esta planta cuando la inflamación sea originada por conflictos emocionales por los cuales podamos estar atravesando, como situaciones que nos provoquen altos niveles de estrés o ansiedad. En ocasiones, debido a alguna situación que estemos afrontando y no seamos capaces de digerir, la sentinodia también nos va a auxiliar cuando suframos de diarrea, ya que nos va a regularizar el número de veces que vayamos al sanitario, para que así nosotros también evitemos caer en la deshidratación. Además de que esta planta actúa como un tónico estomacal, lo cual nos va a ayudar a regular las funciones del estómago, además de darle mayor fortaleza, permitiendo que trabaje de nuevo con total normalidad. Es por eso que la sentinodia es especialmente beneficiosa para las personas que siempre, o al menos de forma muy seguida, sufren de diversos problemas en el estómago, desde la inflamación del viente hasta el estreñimiento. Bien, pues esta planta, la sentinodia, también nos ayuda para mejorar la digestión. Por si sufrimos de digestiones lentas y pesadas, las vamos a corregir, y además de que posiblemente percibamos nuevamente una ligereza en la zona abdominal. De igual manera, podremos observar cómo incluso nuestro apetito puede mejorar, y comenzaremos a consumir realmente la cantidad de alimentos que nuestro cuerpo requiere para estar sanos. La sentinodia es una planta mineralizante que va a ayudar a los huesos. Es por eso que se emplea en casos de estoporosis, que gracias a esta afección, pues los huesos se fragilizan, y por ende se vuelven débiles. Es por eso que la mayoría de las personas que sufren de esta enfermedad, pues son más propensas a fracturarse. Haciendo uso de la sentinodia, podemos ayudar a fortalecer debidamente a las personas que sufren de los huesos, incluso las personas que sufren de estos problemas óseos, tienen la tendencia a bajar de estatura gradualmente. Con la sentinodia tenemos la opción de usar una planta que nos ayuda a fortalecer nuestros huesos, antes de llegar a una etapa de nuestras vidas, cuando el riesgo de sufrir problemas de nuestros huesos, pues, es mayor. Aunque esta planta también se usa para los problemas de raquitismo, donde los huesos de igual manera, pues, están debilitados, y tienen una peor o nula resistencia a los impactos, además de que llegan a percibir dolor en los huesos afectados, y muchas veces calambres. Esto en ocasiones son síntomas de que ya estamos padeciendo una afección ósea. Pero haciendo uso de la sentinodia nos aseguramos dar un pronto alivio, y además mineralizar nuestros huesos para mantenerlos con la fuerza correcta. Una excelente noticia para las personas que especialmente se acerca la temporada de frío, bajan demasiado sus defensas, y que continuamente se están informando de las vidas respiratorias, es que la sentinodia, la planta medicinal de la cual estamos hablando el día de hoy, trata a la perfección problemas como la gripa, por sus propiedades pectorantes, la cual nos va a ayudar a sacar toda la mucosidad que tengamos estancada, o acumulada dentro de nuestro organismo. Además de que también es una planta antitusígena, entonces, es muy aprovechada para los problemas de tos seca, aquella que irrita con mayor velocidad, además de que también se usa para aquella tos con flema. Bueno, pues combate la tos sin importar lo fuerte o agresiva que llegue a ser, nos va a ayudar a dar un pronto alivio, y así evitar, pues, recaer en esta enfermedad. También la sentinodia se usa para los trastornos pulmonares. Un ejemplo es el asma, que es una enfermedad que, como ya sabemos, afecta principalmente a niños, pero también a adultos les produce dificultades para respirar. Pero tomando esta planta, la sentinodia, vamos a eliminar estas molestias, incluso la opresión en el pecho que les ocasiona. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, acerca de cómo, en sí, desintoxicar todo el cuerpo, ¿no? para que nuevamente funcione a plenitud, no necesite ningún aditivo, ningún fármaco, nada. El estado natural del cuerpo, del organismo, de nosotros, pues, es estar saludable. No requiere mantenimiento, en ese sentido, de ciertas sustancias, de ciertos químicos, para que esté normal. Definitivamente no lo necesita. Entonces, lo que tenemos que hacer es, romper la dependencia, la adicción, pues, para recuperar la tranquilidad, desde luego, y evitar que haya daños mayores. Pues, su presencia de estos químicos, sabemos que, no es tolerada por el organismo, y causa, afecciones que, a veces son irreversibles. Bien, requiere de alguna fórmula, pues, la elaboramos, con mucho gusto. Hacemos su fórmula. Nos ayuda bastante, mandarla rápido, ¿no? De regreso. Si nos proporciona un correo electrónico, esto va a ser fácil. Entonces, sí, favor de mandarnos un correo electrónico, a donde quieren que se le mande la fórmula, para que igual inicie un tratamiento, con prontitud. Este programa se repite, a las nueve de la noche, por internet, para los que quieran escucharlo, que no tengan tiempo en la mañana. Les voy a dar la página, es www.radio.lavozdelángeldetusalud.mx, www.radio.lavozdelángeldetusalud.mx, ahí pueden escuchar la repetición. Bien, esta fórmula que nosotros elaboramos, la colocamos directamente en otra página, donde están todas nuestras fórmulas, ya escritas, disponibles para la persona que la requiera, que pueda reenviar a alguien que no tenga, o bien que quiera adquirir también su fórmula, sin costo de envío. Esta es la página, de la que les platico, es la siguiente, doy la dirección, www.lavozdelángeldetusalud.com.mx, www.lavozdelángeldetusalud.com.mx, y les recuerdo que podemos comunicarnos, a través de Twitter y a través de Facebook, para comunicarnos a través de esta plataforma social, de Twitter, arrobalavoz-bajodelángel, y para comunicarnos por Facebook, el Ángel de tu Salud en México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores, línea de ayuda herbolaria, línea telefónica, es para que usted llame, si no puede salir de casa, puede llamar y pedir fórmula sin compromiso, o puede pedir sus productos que le falten, o una fórmula, entregada directamente a su domicilio, sin costo de envío. Anota el teléfono, 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, tienda de reciente apertura, tienda de reciente apertura en Ecatepec, avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec, frente al laboratorio Salud Digna, y estación del Mexibus, y estación del Mexibus, y estación San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Anota el teléfono para informes, y también para citas, 55 57 70 68 40, la atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, en Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Anotamos el teléfono para informes, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada en calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, y a una cuadra de la farmacia París. El teléfono, anotamos, 55 51 62 51, metro que queda cerca, metro Pino Suárez, tienda también en la Ciudad de México, en Circunvalación, cerca del Mercado de los Dulces. Bueno, les doy la dirección completa. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. El teléfono, anotamos, 55 54 91 16, 81 55 54 91 16 81, tienda en Huipulco, Ciudad de México, es Huipulco, Ciudad de México. En Calzada de Tlalpa, número 4, mil 450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi, a cuadra y media, de la estación de tren, en general de la estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado, el teléfono, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90, tienden en el paradero del metro Zapata, tienden en el paradero del metro Zapata, tienden en el paradero del metro Zapata, que es en Santa Cruz, a Toyac. Anota el teléfono para informes, 55 56 04 60 95, 55 55 56 04 60 95. Bueno, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, nuestra fórmula del día. Sabemos que es para farmacodependencia, bueno, desprenderse y quitarse, cortar con la farmacodependencia o abuso de los fármacos. Es cuando se toma un fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos físicos, psíquicos y a veces, para evitar el malestar producido por la deprivación, o sea, el síndrome de la abstinencia. Se toman, pues la gente, ¿no?, que tiene esta adicción, toma dosis más altas que las recetadas, tiene cambios de humor excesivos o también puede ser hostil, aumento o disminución de las horas del sueño, o sea, duerme de más o casi no duerme. El ánimo se encuentra exaltado, está inusualmente energético, acelerado, sedado, ¿verdad?, si lo vemos. Son situaciones que están provocadas por el fármaco. Se ve con mucha energía, pero a veces se ve como sedado, como ido, ¿no? Tiene inestabilidad al caminar. Son algunos síntomas, según lo que estén utilizando. Inestabilidad al caminar, su habla es incomprensible, se le ve agitado, ansioso, paranoico, y bueno, la persona percibe un latido cardíaco irregular. Bueno, algunos síntomas son más, desde luego, pero vamos a hacer la fórmula. Bueno, vamos al cuarto y regresamos con la fórmula. Bien, continuamos. Vamos a hacer la fórmula herbal, en eso quedamos de acuerdo. Entonces, anotamos las plantas que vamos a ocupar. Ocupamos noni morinda, guaraná, muicle, rosa mosqueta, granadilla blanca, centinodia, lo digo de nuevo, noni morinda, guaraná, muicle, rosa mosqueta, granadilla blanca, centinodia. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Vamos anotando los suplementos que vamos a ocupar. Acá ahí, gaba, avena con hecitina de soya, carbón vegetal activado. Acá ahí, gaba, avena con hecitina de soya, carbón vegetal activado. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, el suplemento del día que se puede tomar junto con la fórmula como un cachuvante para que apoye la fórmula, claro, o bien para el sistema inmune. Pero sobre todo para que la persona se relaje, se tranquilice, se equilibre. El elixir que contiene maracuyá, elixir con maracuyá, la clave es 18-19, clave 18-19, y se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador, total dos. Esto es diariamente. Bueno, ya está la fórmula completa. Vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con gusto. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Rafael Ayala. Adelante, Rafael, te escucho. Sí, mire, le comentaba yo por ahí que hace tientecito escuché que estaba dando una fórmula para una persona que era diabética y ya tenía disfunción. Sí. Entonces, yo tengo lo mismo. Bueno, diabetes y disfunción. Sí. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué edad tienes? 53 años. ¿Cuánto pesas? 96 kilos. ¿Y tu estatura? 1'68". 1'68". Bueno, con eso tenemos para elaborar la fórmula. Sí. Bien, vamos a hacerlo. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos salvia dulce, tetaraumara también, raíz de caña de azúcar. Es la raíz, la raíz. Eso no es dulce. Utilizamos también cholla, bardana mexicana. Vamos bien. Otra más. Chancarro. Fue lo siguiente. Salvia dulce, tetaraumara, raíz de caña de azúcar, cholla, bardana, chancarro. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo tomamos antes de cada alimento. Utilizamos ahora suplementos. Utilizamos carqueja con vitamina B12. Utilizamos cayena. Alfa-linoleico con vitamina A. Bien, menciono otra vez, carqueja con vitamina B12, cayena, ácido glutámico, alfa-linoleico con vitamina A. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Luis López. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Necesito una fórmula, por favor, porque es una blefaritis crónica. ¿Para quién es? ¿Para ti o para otra persona? Para mí, para mí, Luis López. Sí, dame tus datos. ¿Cuánto pesas? ¿Qué años tienes? 100 kilos. ¿100 kilos? Sí. ¿Cuántos años tienes? 59. 59. ¿Y tu estatura? 1 metro con 92 centímetros, casi 2 metros. Bueno. A ver, así dime, ¿qué te sucede? Tengo una blefaritis escamosa de larga evolución, muy rebelde. ¿Qué más? Infección de vidas urinarias con un poco de sangre. Con sangre, presencia de sangre. ¿Qué más? Este, insomnio, estrés, y por último, varicoceles. Varicoceles también. Sí. ¿Es todo? Es todo, sí. Bueno, vamos a hacer la fórmula, entonces. Vamos anotando. Ocupamos lo siguiente. Utilizamos hierba del pollo, milenrama, mirra segunda, zempasuchi flor, pimienta de árbol, alfalfa bastarda, hierba del pollo, milenrama, mirra segunda, zempasuchi, pero flor, pimienta de árbol, alfalfa bastarda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de arbor. Se toma como agua de uso. Utilizamos también gotas de miel melipona para los ojos, una gota en cada por lo menos dos veces al día. Gotas de miel melipona. Ahora suplementos. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos zaval, trébola amarillo, aceite de cocodrilo, DHA con vitamina E, zaval, trébola amarillo, aceite de cocodrilo, DHA con vitamina E. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. me gusta atenderte. Bien, seguimos platicando cómo utilizar la sentinodia, y bueno, es una planta que tiene múltiples cualidades, sobre todo para limpieza de sangre, cuando tiene alguna intoxicación, que salen granos en el cuerpo, vejigas, o tiene una piel muy comezonienta, ya incluso se ve maltratada, muchas de las veces es signo de que necesitamos una depuración, una limpieza de sangre, pero a la vez, la planta tiene una gran ventaja, decimos, enriquece la sangre, o sea, le repone y le aumenta los componentes que requiere este vital líquido para su funcionalidad, para que no haya anemia, para que la persona se sienta pues con fortaleza, con ánimo, se sienta a gusto, pues sí, la sangre es la que nos mantiene longevos, cuando está pues limpia, pues es vitalidad para todos los órganos, que no haya obstrucción, que no haya sedimentos, que no haya basurita metabólica en los órganos, pues la sangre se encarga de recoger toda esa sustancia morbosa, ese material estorboso, lo saca del cuerpo y el corazón pues late con mucha fuerza, oxigena bien, sí, nos sentimos rejuvenecidos con sanguinaria por esta razón, ya nos vamos gracias por su atención, gracias por su compañía y muchas gracias a Maximino por su participación, gracias maestro, me despido con una frase de Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar, hasta luego que estén muy bien, este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de yelled at... el año es la victoria, dos es el año Gracias por ver el video